¡Oh, mira, Stewie! ¿No es adorable jugando con su teléfono de barrio sésamo? Ponme con el pentágono. ¿Sabes qué ruido hace una vaca? No juegues conmigo, Epi. Ya he hablado con el señor Hooper. Tengo seis hombres armados rodeando el nido de Paco Pico. Y respecto a Linda, a las señoras Sordas les resulta difícil oír a un asesino que se acerca, ¿no? ¿Sabes contar hasta tres? Claro que sí. ¡Un, dos, tres! Que si sé contar hasta tres, por amor de Dios, ya disparo a nivel de quinto.